Y es que solo durante la primera semana del mes pasado murieron 20 personas ahogadas en piscinas, playas o ríos de España, 8 de ellas niños. Se trata del mes más trágico frente a junio con 14 fallecidos, 7 en mayo, 11 en abril, 5 en marzo, 4 en febrero y 4 en enero. El último suceso de este tipo en nuestra región ocurría en la Jineta Albacete, cuando un menor de 15 años fallecía después de ser rescatado de la piscina municipal de la localidad. Estas tragedias están creando un estado de alarma. ¿Están seguros nuestros niños y jóvenes en estas instalaciones? ¿Hasta qué punto los padres están involucrados en esta protección? Algunos consejos generales son, en el caso de los menores, que los padres le presten atención permanentemente y que no los dejen solos. La diferencia entre la vida y la muerte puede ser de un segundo. Conocer la zona donde se baña o indagar acerca de ella si se trata de espacios naturales también puede marcar la diferencia, además de no jugártela con los saltos de cabeza. Y ese impacto sobre la cabeza es lo que provoca una fractura vertebral. Y tengan cuidado no solamente en una piscina, tengan cuidado en un río, tengan cuidado en la playa, tengan cuidado incluso en las típicas piscinas estas de ocio, de música, de discoteca. Donde ahí incluso todavía se pierde más el control. Otra regla de oro es mojarse antes de entrar al agua y si al bañar se siente mucho frío, salir inmediatamente. También se deben respetar las horas de digestión y las normas de reglamento. Todo sea reducir esta dramática cifra que supone un 8% de las muertes infantiles ocurridas en verano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!